¡Hola! ¿Cómo están estos? Por ahí estén muy pero muy bien el día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly la Gamer! Contexto. El día de hoy, Melly y R.B. Playing serán cazafantasmas. Su misión es investigar una casa endemoniada y no petatearse en el proceso. ¿Dónde están los fantasmas? ¿Ni vienen? ¡Ay, no, ahí viene! ¡Sí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, me agarró uno! ¡Me agarró uno! ¡Ah! ¡Ah! Melly, no te veo, ¿eh? Aquí estoy atrás de ti. No veo nada. Tampoco veo ni papa. No veo ni papa. Dice, presiona E. Ahí está, tengo una linterna. ¿Tú? ¿De aquí, mira? ¡Ah, mira, también tengo una! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? Tenemos que agarrar. Yo voy a agarrar la Ouija, Melly. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! A ver, es como para espantar los fantasmas. A ver. A ver, agarré. Agarré esto. No sé para qué sea. No sé. Yo siento que con esto envenenó los fantasmas o algo así. ¡Ay! ¡Se rompió! Vamos a entrar a la casa a ver qué pasa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ah! Se escuchó que alguien abrió la puerta. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, perritos, amigos! ¡Miren! ¡Ay, ese perrito todo chiqui! ¡Ay, qué se escucha! ¡Ay! ¡Se escuchó algo! ¡Ay, hay un fantasma! ¡Ah! ¡No! ¡Me está comiendo un fantasma! ¡Ah! ¡Dájame! ¡Y tomo una foto para... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ya me morí! Voy a agarrar una lámpara gigante. La cámara para tomar fotos para el Insta. Y... ¿Qué es eso? No sé qué sea eso que está ahí, pero lo voy a agarrar porque a lo mejor sirve. Ahí está. Es como un detector. Mira, este es un detector como de... de la temperatura. Tengo una crew. No sé para qué sea la crew. Por la de protégeme, señor. ¡Hay que cazar fantasmas! Pásale tú primero. Voy, voy. Hace rato me mató un fantasma. Andan bravos. Vamos para arriba, Meli. Ven, vamos para arriba. Ay, no. Siento que ya está... ¿Eh? Se escuchó la puerta. Se escuchó la puerta. A ver, a ver. Le voy a abrir aquí. ¡Ay, no! ¡Se escuchó! ¡Ay, se escuchó algo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya le metí polvo! A ver, vamos a la lavandería. Ay, siento que ha de haber fantasmas aquí. Yo tengo la cruz de Dios aquí. Estamos protegidos. No hay fantasmas. No, ¿dónde están? ¡Manifiéstense! No, no es cierto. Era broma. Ay, ¿qué se escuchó? No, como que están tranquilos. Se me hace que ya se fueron. Ya se fueron de aquí. ¿Dónde están los fantasmas? Ni vienen. ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Sí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, me agarró uno! ¡Me agarró uno! ¡Ah! ¡Tómale foto! ¡Ay! ¡Ay, no! No sé dónde estoy. ¡Ah! ¡Ay, estoy acá abajo! ¡Ey! ¡Mugre fantasma! ¡Ay, no! Los sótanos son peligrosos. Siempre en las películas de terror pasan cosas feas. Aquí no pasa nada. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hay? Eso se estaba moviendo, ¿eh? ¡Ay, se están moviendo! ¡Se están moviendo! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Ahí viene el fantasma! ¿Le ha hecho sal? Es que se andan manifestando ahí. ¡Ay, no! Yo tengo la Ouija, alumbra. Voy a ver qué es lo que quiere el fantasma. ¡Fantasma! Dino, ¿qué es lo que quiere? ¡Háblanos! No quiere hablar, ¿eh? Es mudo. Salió mudo en el fantasma. No, no dice nada. ¡Fantasma, vení! Pero se me hace que ese fantasma es bueno porque no nos hace nada. ¿Tú has visto un fantasma bueno? Ya nada más ha visto uno solo, que es el de Gaspari. ¡Gaspari! ¡Yo también iba a decir que es Gaspari! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay, espérate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, aviéntale! ¡Aviéntaselo! ¡Aviéntaselo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Ay! ¡Le aventé la sal! ¡No, le aventé la sal! ¿Qué fantasma es ese, loco? No, sí, pero le aventé sal y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡No! ¡Me agarró! ¿Por qué siempre me agarra a mí? ¡Ah! ¡Me está llevando para afuera! ¡No! ¡Me llevo para afuera! ¡Ay, no! ¡Me llevo! ¿A dónde está como una cosa? ¿Dónde sale la niña del aro? ¡Ay, no! ¡Estoy afuera! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Aquí dice que tenemos que hacer! ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? ¡Aquí! Haz un video de un dibujo en el cuaderno. Debilita el fantasma con la luz cegadora. Y dice... Haz una fotografía de la respuesta del fantasma en la pizarra. ¡Ay! Y ahí nos decía que teníamos que hacer. A ver, no. Usa el espejo, maldito. ¿Cuál es ese? ¡Y nos van a pagar por eso! ¿Esto qué es? ¡Ya vi que con este se atrapa! ¡Con este se atrapa el fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡La puerta! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aviéntaselo! ¡Aviént... ¡No! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No! ¡No pasó nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjale tiré la sal! ¡No! ¡Pérate! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Dale ahí! ¡Sal! ¡Chuchu! ¡No! ¡Me petateé! ¡Eli! ¡Mande! ¿Quién es ese? ¿Cuál? ¡Hola, señor! ¿Cuál señor? ¡Hay otro jugador! ¿Cómo se metió? ¡Aviso importante! Amigos, el 70% de las personas que miran los videos no están suscritos Así que amigos, ayúdenme a suscribirse por favor Para que pronto lleguemos a los 5 millones ¡Sí, se puede! ¿Ya te suscribiste? ¡Chócalas! ¡Continuemos con el video! ¿Cómo se llamará? Vamos a ponerle Ernesto Ok, Ernesto Rodrigo se va a llamar Hay unas velas aquí, ¿viste? Siento que esas velas son las que tenemos que tener, ¿no? Que decía ahí, encender las velas, algo así decía No, 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 nada más necesito que... Pues yo la apagué Decía encender, ¿no? A lo mejor Ernesto ya las había prendido y nosotros la apagamos Ah, es como un detector de fantasmas, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Ernesto? ¿Qué? Es como un... Sí, no, está midiendo el fantasma o algo así Ernesto sabe, sabe lo que hace, ¿eh? Es un cazafantasma profesional Es que creo que es lo que debimos de haber hecho nosotros Traer todas las cosas hasta la casa Para no ir y venir ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Le tomé foto! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Te endemoniaste! ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! Sí, sí, creo que la tienes que agarrar o algo así ¿Dónde está Ernesto? ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Haz algo! ¡Ahí va Ernesto a hacer algo! ¡Ah! ¡Ernesto lo hizo con la cruz y el fantasma sí le tuvo miedo! ¿Y por qué a mí no? No sé, es que Ernesto se me hace que es profesional en este tipo de cosas ¿Pero a poco no nos escucha? A ver, es que yo no sé si ya hicimos esas cosas ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡El fantasma se metió aquí! ¡Se metió! ¿Qué le pasa? No, yo que piqué esto y me... ¿Y pasó algo? ¡Ay! Pensé que había sido el fantasma ¡Ja, ja, ja! Dile, hazle una foto al fantasma Es que según yo sí le había hecho la foto al fantasma Pero no sé si se reveló o no ¡Materializar al fantasma! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué está haciendo Ernesto? Que dice ¡Ona kunishi promedio agresivi! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Tiré la sal! No puede ser Yo no sé qué está haciendo Última acción Materializar al fantasma Ernesto está materializando al fantasma Yo lo cubro con sal Yo me llevo una cruz Yo sigo siguiendo a Ernesto No sé qué está haciendo, ¿eh? Está grabando Está como que tomando una foto ¡Ah! ¡Espera! La foto se toma cuando el fantasma ya está materializado ¿O qué? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ernesto está detrás de ti! ¡Ernesto! ¡Ya le tomó foto! Sí, Ernesto le tomó foto Ernesto le tomó foto Ahí viene la señora, ¿eh? Ahí viene la señora Ahí viene, ahí viene No sé, yo estoy atrás de Ernesto nada más ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Ernesto! ¡No hagas eso! ¡Está invocando un espíritu! ¿Qué le pasa? Se puso a invocar un espíritu a través de un espejo Espérate, ya hicimos todo Bueno, lo hizo Ernesto Nosotros no Pero mira, ya está todo Última acción Invoca al espíritu a través del espíritu Ok, 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 ok Es que es una señora, ¿no? La que... Tiene un muñeco budú en la mano Es que yo no sé de dónde saca todas esas cosas Ernesto ¿Viste que está preparado? No sé Como que fue a... A una academia de... De... Esas... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Shú! ¡Shú! Espérate, espérate No me dejes ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira, mira Ahí está, Ernesto Haz lo tuyo Haz lo tuyo Ernesto Ernesto Me dio la bola ¿Está hablando? ¿Quién fue el que habló? Yo, yo Ay, pensé que Ernesto había hablado Ahí está No sé qué está haciendo, ¿eh? No sé qué... ¡No! Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Se escuchó, ¿eh? Se escuchó, está susurrando Está haciendo... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Ves? Se rescaté porque le pegué con la... Con la cruz ¡Sí jala! ¡Sí jala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, espérate! ¿Qué está haciendo? ¡Lo atrapó! ¡Lo atrapó! ¡Eh! Ernesto lo logró Pero primero como que hay que hacer todo lo que te mandan a hacer en la casa Sí, hay que hacer primero todas las cosas Y luego ya... Este... Atrapar el fantasma Lo aprendimos después de 10 horas Claro que sí Y amigos, ya tenemos Discord Vayan a unirse chicos Porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie amigos Habrá muchas dinámicas Además por allá podrán enviar sus memes favoritos Clips, edits y dibujos Por allá nos vemos Y sean parte de la Melee Family ¡Uh! ¿Tú qué esperas para unirte amigos? ¡Suscríbete!